Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, ahora les voy a mostrar lo que hay en este pequeño baúl o maleta, como le quieran llamar. Vamos a empezar ahora a mostrarles estos, pues, dibujos que he hecho durante este tiempo, ¿no? Creo que he empezado ya de lleno a dibujar, como Dios quiere y como Dios manda, así como cuando uno realmente quiere echarle ganas a la vida. Pero primero quiero mostrarles este, ¿no? Miren qué muestra. Este ya lo terminé y, bueno, creo que así me quedó bien, ¿verdad? Creo yo. Bueno, vamos a, ahora sí, vamos a buscar, este, hacerlos a muernos, para que son bastantes, ¿no? Esta es una hoja, otra hoja vacía, otra hoja vacía y ¡voilá! Ahí está, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este dibujito que está acá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? Bien, ¿verdad? Y, perfecto. Vamos a continuar con este, vamos a darle vuelta. Este lo hice con plumones. I make this by pens, only pens, black color, ¿ya? And also this one. I also make this by pen. What do you think about it? Son varios trabajos. Bueno, déjenme hacer a un lado estos pequeños audífonos. Ahí está mi área de trabajo. Mi pequeña oficina, como dicen. Ahí está la oficinita. Vamos a continuar con esto. Este también está ahí. Este lo hice con crayones, plumones y charcoals. Este también. Este lo hice con charcoals y brush, Japanese brush. Este es una especie de plumón. Se los voy a mostrar. Son estos grandes. Tengo en color negro. Son estos que ven acá. ¿Verdad? Ahí están. Esos son buenos. Son duraderos. Son bastante buenos, la verdad. Está este que es en acuarela. Acuarela. 80% en acuarela. Acuareli. Dicen en acuareli. Yo falto cuesto 80% en acuareli. Ay, si no. Imagínense, voy a empezar a hablar como italiano, ¿no? Este está hecho con watercolor. Es una especie. Una mezcla ahí de acuarelas con crayones y plumones. Le mezclo ahí. Otro tipo de pinturas, colores y sabores. Estos son hechos por con crayones y plumones. Estos son hechos por con crayones y plumones. Vamos a continuar. Una persona me dice que por qué no entienden lo que yo digo en español. Some people say that I don't understand what I'm talking about in Spanish. I will speak in English as much as I can, brothers. Vamos a continuar con el baúl de los recuerdos de todos los trabajos que he hecho, ¿no? Este especialmente, este sí lo hice, pero lo hice en noviembre del año pasado. Y está hecho 80% en acuareli. 100% en watercolors. Made by watercolors. Este es una mezcla de crayones con plumones y acrílicos. Acrílico, acrílico, acrílico. En algunas partes les pongo acrílico para que se vean más. Pues se vea mejor, ¿no? Se vea más resaltante el color. En algunas partes se vea más resaltante. Entonces, a veces lo que hago es poner acrílico. Porque el acrílico es un poco más brilloso, ¿no? O el más brilloso, ¿no? Que el acuarela. Acuarela con charcoals. O, ¿cómo dicen? Grafito, ¿verdad? Hecho en grafito. Porque en inglés es charcoal. Charcoals, ¿verdad? Está este también. Este me inspiró. Bueno, en algunos me he inspirado en la música. Y bueno, este me inspiré en jazz. En una saxofonista, ¿no? En el jazz, en el sax player, saxofón player. I really love jazz. Me gusta mucho escuchar música jazz. And I was, I got, I made this one, but instead, here was a flower, not the saxophone, just the flower. And I add, and I change the flower to the saxophone, ¿ya? Este, pues también, acrílico, acrílico, plumón, acrílico, crayons, acrílico, ¿ya? Este me inspiré, pues, en una mujer, en una mujer que está bailando, ¿no? Esto está hecho con pluma, solamente pura pluma. Me gusta cómo hago las ordenes del vestido. Se me hace chévere, ¿no? Entonces, bueno, lo hago este así. Está este también, que está hecho con charcoals y con plumones también. Hay bastante, ¿eh? Tengo bastantes trabajos que he hecho este año. El único que hice, el año que tengo acá, que hice el año pasado, fue este que les mostré. Bueno, que ha quedado acá, entre los demás. Pero ya, creo que ya se acuerdan cuál, ¿no? Porque todos estos están hechos este año. Miren cómo lo hice este con acrílico para que se vea el resaltamiento, el resalte, ¿no? Para que quedara resaltante el cabello de esta chica, ¿ya? Que les parece a los ojos, ¿no? Como ven. ¡Wow! No tiene ninguna patinada de mosca, ¿no? Este lo hice con acuarelas, 100% acuarelas. Esto, pues, hecho con plumas, plumones y más plumones. Y esto me inspiró en un músico, a un acordeonista, que es un amigo que vive en México. Un acordeonista que toca el acordeón. Este, pues, es con plumones y con crayones. Igualas, dijeron, las ranas, también con esta. Este me inspiró. Aquí no tenía el restaurante. Este yo se lo puse de mi cosecha. Restaurante así, parisino, ¿no? Se me ocurrió ponerle eso. Este, pues, está hecho con plumones, con crayones y así. Acuarelas. Bueno, no sé. Algunos me decían que si esto era un termómetro. Pero esto no es un termómetro, es un celular, ¿no? La chica está tomando un selfish. ¿Ah? Con el celular. Bueno, bueno. Parece. Bueno, no sé. A mí me parece celular, pero como no estoy acostumbrado a dibujar celulares, entonces, este está hecho con acuarelas y con acrílicos. Acuarelas. 80% acuarela. Mira nada más. Está también este. Está hecho con crayones, acuarelas. Ahí va. Miren los ojos y esto. Miren nada más. Este lo hice cuando pasó lo de este morenito llamado George Floyd. Pero cada vez se me ocurrió ponerle All Lives Matter. All Lives Matter. Y esto lo hice con acuarela. Acuarela. Exacto. Acuarela. Muchas de estas son fotos que me piden que dibuje. Muchas son fotos, ¿no? Que me piden que dibuje. Y bueno. Esta también esta. Y bueno. Yo estudié dibujo publicitario del 90 al 93. No me dediqué mucho a todo esto del dibujo. Pensaba cuando terminé mi carrera de dibujo publicitario, pensaba trabajar de esto. Pero empezó a entrar de lleno a la computadora en ese entonces. Entonces empezaron a buscar más trabajo, pero por dibujo, por computadora, ¿no? Y ella ya no sabía eso porque yo la carrera cuando la estudié era al natural. Con todo hecho a mano. Y con diferente tipo de plumones, pinturas, ¿no? Continuemos. Let's continue. My friends. I study in Mexico from 1990 to 1993 in the school. But I never work as a cartoonist. Nunca he trabajado como un cartonista o como un dibujante, ¿no? Y como les digo, el año pasado empecé ya a darle duro con esto. Debido a que, bueno. Bueno, yo tuve muchos años, muchísimos, muchísimos, sin dibujar. Muchos, 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 muchos. Entonces, para mí el dibujo como que, ah, no, no, no me llama la atención y así, ¿no? Tenía mis temporadas que regreí a hacer dibujos y los dejaba, ¿no? Pero el año pasado, en junio, descubrí una aplicación que se llama Sketchy. Y en esa aplicación, pues, toda la gente baja cosas de arte. Entonces, dije, ah, pues, aquí tengo yo que bajar lo mío, ¿no? Y, eccole qua, se me ocurrió. Y, bueno, ahí está. Todo esto está aquí. Me gusta hacer así las cosas. Me gusta dibujar, pintar. Esto está hecho con acuarela. Acuarela, miren, acuarela, 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 miren el pelo. Wow. Acuarela, 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 acuarela. Yes, vicia. Acuarela, acuarela, chato, perchato. ¿Ya? Este, en acuarela. 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 ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a continuar con el baúl para que ya, para no hacer tan largo el video. Vamos a empezar con este. Este no me sentí muy satisfecho, la verdad. No muy así que digas, ah, no. La verdad, ni ese tampoco me sentí muy satisfecho. Pero, bueno, ustedes podrán juzgar y podrán escribir en el buzón de comentarios qué le han parecido todos los dibujos, pinturas que he hecho. Esto es en acuarela con pastel. Algunas partes parecen así como si los hubiera hecho con pinturas al óleo. Pero, la verdad, no. No manejo las pinturas al óleo, ¿no? No, no manejo porque la parte tarda mucho en secarse, ¿no? Está este, miren qué chulada. Con plumones. Así me gusta mucho darle brillo, darle colorido a mis dibujos. Este también, miren nada más. Qué chulada, ¿no? Vamos a empezar con este también, miren nada más. Qué belleza, ¿no? Y así continuemos. 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 Esto es con pluma, solamente con pura pluma nada más. El puntillismo. Esta técnica se llama puntillismo. Un poquito. Es tema tiempo hacer esos dibujos usando la técnica del puntillismo. Este es un Mexican Style con crayones. Con crayones nada más. Puro crayón. Esta Mexican Style. Vámonos tendidos como los bandidos para seguir con esto. Vamos a continuar. Acá en el baúl está este con plumones y pluma. Me inspira en una persona que de oficina tomándose su tacita de café en horas de descanso. De tocho morocho, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver. Este. Hecho con pluma. No sé cómo lo vean. Cómo les parece, ¿no? Este. Inspirado en una mujer que está escuchando música. Tomándose un Relax Time. Este pues también. Tomándose un cigarrito y pasando un rato ahí. Relajándose un poco, ¿no? Esto es con puntillismo también. Con pura pluma. Al igual es también con pura pluma y con la técnica de puntillismo. Miren nomás. Toma tiempo, ¿eh? Veamos. Ya para terminar con esto. Está este dibujito también. Esta pintura hecha con plumones y crayones. Como les digo, me gusta resaltar mucho el color que se ve vivo, que se ve bonito, ¿no? Este es con puro charcoal pencil. Y este, como les digo, es el último que hice. Así me quedo, miren, miren, miren. Bueno, mis amigos, si les gustó todo esto, está esto del baúl de los recuerdos. Es un especial que hice. La próxima semana, la próxima, voy a mostrar los que están acá, que son más viejos, que son más antiguos. Es tanto, pues, voy a guardarlos acá para que no se me maltraten. Y bueno, si les gustó el video, por favor, amigos, denle like. Compártalo con más personas para poder llegar a más gente. Y así, pues, el canal pueda seguir creciendo. Es un canal de arte y de turismo. Pero ahorita, como estoy enfermo, pues, no he podido salir acá y hacer grabaciones. Y bueno, también, si no se ha suscrito, le agradecería muchísimo que lo hiciera. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Y ya saben, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y hasta la vista, baby. Hasta pronto.